¿Cómo va? Bien. Ay, tengo un calor, pues no podía entrar, no encontraba los botoncitos. Pero bueno, ya está. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas llevando esto? ¿Bien? ¿Cómo vas llevando esto? Bien, bien. Sí, con mucho trabajo. Sí. Con mucho tiempo en pantalla. Miré al final, ¿viste? 12 horas y pico de pantalla tenía acumulada, ¿no? Te mato. Claro, yo creo que no vamos a poder contar la experiencia de la cuarentena, porque estamos trabajando más que quizás que en otros momentos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos sabés que esto de buscar la foto para el video a mí me trajo así como una catarata de recuerdos, porque la mayor parte de mis fotos están en la casa donde me crié, que es en Necochea, y acá tengo muy pocas. Y pensaba en esto que vos muchas veces nos decís, no hay que mirar la foto, hay que ver la película, ¿no? Cuando hacemos análisis. Y claro, digo, esa foto donde yo estoy como abanderada es cumple con tus palabras, porque es la foto, yo no era, digamos, es como una exageración haber puesto la única que tenía. Y bueno, me acordé de un montón de cosas así, de la escuela primaria, de lo que significaba la escuela para mi familia, que es una familia de inmigrantes y mis primas, mis primos, mi hermana y yo fuimos la primera generación que terminó la escuela primaria y la secundaria y que hizo universidad o terciario. Claro. Sin, ¿cómo decirte? No se discutió si íbamos a seguir estudiando o no. En todo caso, se discutió a medias qué íbamos a estudiar, ¿viste? Claro. Y bueno, pensaba que, bueno, que es una re buena oportunidad porque yo vos te he escuchado hablar de la escuela pública infinidad de veces, pero de tu paso por la escuela como alumno, de cómo llegaste vos a elegir ser maestro, cuándo empezaste a laburar, eso la verdad que no mucho, alguna que otra anécdota, pero, bueno, por ahí me parecía esto de imaginarte niño, estudiante, alumno en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que nos contaras un poco a todos y todas sobre eso. Y yo, yo empecé la escuela primaria en Ramos Mejía, que es la ciudad donde nací, en provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Y en esa época había una escuela que era una escuela de las viejas escuelas Lainez. Eran escuelas que el Estado Nacional tenía en las provincias que tenían en aquella época eran escuelas muy apegadas a las tradiciones. Y hablando, empecé la escuela la escuela primaria y sacando la cuenta de haber sido en el año cincuenta y seis. Y ahí empecé en una escuela que era una vieja casona de Ramos Mejía, convertida en escuela, muy linda, yo la recuerdo perfectamente. Me acuerdo del patio con esas baldosas viejas, llenas de dibujos como Flor Guis o algo así. Y la escuela se llamaba a la escuela de Ramona, porque la escuela de Ramona era un personaje conocida en Ramos Mejía. Esa Ramos Mejía en la década del cincuenta que era era un era un pueblo prácticamente. Este y así que yo empecé ahí me acuerdo mucho de o sea es que de todas las maestras bueno después recuerdo de otras pero la de primero me marcó mucho la señorita Mecha era la de señorita Elvira era la mía mira era la típica maestra con el rodete así como un Perón era una mujer delgadita muy dulce muy afectiva con nosotros y en ese momento era un problema yo tenía el problema que escribía con izquierda había porque ahora ahora con la que escribí en esa época no se podía con izquierda y me acuerdo que eso me acuerdo siempre que la maestra venía y me sacaba el lápiz de la mano izquierda y me lo ponía en la derecha y me era terrible pero era tan cariñosa que el gesto con el que me cambiaba el lápiz de la mano era una caricia una maravilla la señorita Mecha tiene el nombre me suena como un nombre antiguo ¿viste? sí tiene nombre de señorita de esa época con su guardapolvo siempre elegante muy delgada ¿viste? típica tengo la imagen de las mujeres de aquella época y después antes de que terminara ese año mis viejos se fueron a trabajar al sur al bolsón y y ahí como claro el bolsón y en esa época el bolsón tenía las clases en otro por el tema del invierno colectivo ahora creo que no ya pero en aquella época tenía el ciclo lectivo durante el verano y agarraba es decir tenía las vacaciones en invierno y entonces seguí primer grado ahí en bolsón en una escuela que era una escuela típica de las que hacía Perón y después cuando volvimos a Buenos Aires un año y medio después más o menos volví a la escuela esta de la Ramona y ahí terminé la primaria pero era yo tengo la imagen de eso que hay muchas veces le escucho a Eduardo López cuando él explica esa consigna pública en la escuela de todos porque en esa escuela estaba desde pibes hijos de obreros muy muy humildes hasta el hijo del escribano del doctor es decir de gente en este pueblo era formaba parte de esa esa pequeña burguesía de pueblerina ¿no? pero todo muy en un clima de mucha integración y tengo un lindo recuerdo fue muy linda la escuela primaria porque era era un clima de mucha de mucha mucho cariño y mucho respeto por los chicos en esa escuela tuve un maestro el maestro Soria era un maestro digamos dentro era un un hombre más bien rígido pero lo tuvimos en quinto y y y vos yo muchas veces después cuando fui maestro vos fijate me servía muchas cosas de este hombre para no repetir las mismas cosas a mí me pasaba eso también con algunas maestras sentí lo mismo con él me tocó pasar un par de situaciones que habrán sido este de lo cotidiano pero bueno yo siempre me acordaba como de pronto la sensibilidad de un pibe puede ser herida viste por ahí sin darse cuenta por el maestro y siempre me servía porque a veces se me gusta que me parió digo parezco el maestro Soria y entonces vos sabés que mi papá siempre me insistía en que estudiara estudiara magisterio y que después en todo caso pensara si me iba a estudiar a otra ciudad yo fui a la escuela número 12 en Necoche que tenía esos pisos que vos decís mi papá y sus hermanos habían ido a esa escuela así que como que no hubo mucha discusión los hijos íbamos a ir a esa también y por ahí el el recuerdo que yo tengo era que mi papá se metía mucho en la escuela ¿no? era el cursorero de la cooperadora entonces este visto a la distancia viste cuando cuando yo empiezo a trabajar en una escuela yo pensaba hoy que pesado mi viejo pobre las maestras ¿no? porque él se metía mucho en la escuela pero recuerdo recuerdo que tenía una magnolia enorme en el patio y como la escuela era vieja en los últimos años este ya creo que se había iniciado el pedido del nuevo edificio antes de la dictadura pero ya en la dictadura se termina y había como un acuerdo previo que era que se respetaba la magnolia y cuando hicieron el edificio no así que hubo como una sublevación pero la magnolia la arrancaron y y es más mi viejo guardó hojas de esa de esa magnolia que están en la casa de mi vieja como un recuerdo de lo que había estado en el patio de la escuela y él siempre me decía bueno hace magisterio y después ves te vas a estudiar otra cosa mirá mirá la señorita Elba como viaja la señorita Elba era mi maestra de cuarto grado y yo ya grande ya había terminado la secundaria le decía mirá viejo la señorita Elba no viaja porque es maestra viaja porque tiene campo viaja porque tiene hotel viaja por otra cosa este y y tengo muy buenos recuerdos pero también así como vos decís ¿no? lindo recuerdo de la maestra de primero no hace hace un par de años me la encontré y ella me reconoció a mí y me llamó y yo lo primero que recuerdo es que ella nos enseñó para el 14 de abril a poco de haber empezado las clases la canción con todos de César y Cela y era la primera vez que yo cantaba una canción que no era de niños niñas yo no hice el jardín además y con el tiempo yo pensaba claro era la etapa eso era en el año 71 y se lo dije ese día que me encontré le dije que la canción que yo más recuerdo de la primaria es esa y ella me dice pensarte unos años después ya no la pude enseñar más tuvimos una charla muy muy linda con ella y esa foto que yo puse en el video es del 20 de junio del 77 justo ahora en poquitos días cumple 43 años y también me trajo un recuerdo fuerte porque ese fue un año complejo en la vida familiar en relación a la dictadura y yo sabía lo que sucedía aunque no tenía detalles sabía lo que sucedía entonces también me dio para pensar ¿no? ¿dónde estaría Hugo en el 77? porque vos ya ya eras papá en el 77 y mi hija tenía un año nació en el 76 y yo en ese momento todavía no me habían dejado cesante todavía estaba trabajando de maestro en la matanza estaba trabajando en la escuela a la 46 está ahí por González Catán por el kilómetro 29 el kilómetro sí kilómetro 30 de la ruta 3 en ese momento ya habían dejado cesante a la conducción del sindicato yo no no pertenecía a la conducción porque justo habíamos perdido la elección en Matán creo que fue la elección no 71 habrá sido no perdón para 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 70 yo creo que en el año 70 y 77 teníamos una conducción que sí que la habían dejado cesante Mari Mari Sánchez María era secretaria general del sindicato de la matanza yo en ese momento era delegado de escuela y y estábamos sosteniendo el sindicato cuando fue el golpe del estado nos juntamos agrupación nuestra porque teníamos la conducción dividida por mitades en esa época se hacían elecciones cada cada dos años se renovaba por mitades tiempo haciendo elecciones y a veces ganábamos entonces era un pero bueno era ese sindicato de la matanza funcionaba un un localcito que para que tengas una idea era el local anteriormente a que nosotros lo alquilaban alquilaramos de un zapatero de un zapatero remendor o sea que un lugarcito donde apenas entraba un escritorio habíamos puesto como esos bancos largos que no habían dado los de la GOM de Matanza no habían dado un banco de esos tipos iglesias que lo poníamos contra la pared y ahí la gente que venía a hacer alguna consulta se sentaba en el banco y un banito ahí funcionaba el sindicato y desde el golpe en adelante teníamos siempre un forficon parado en la puerta como era un sindicato que no no tenía personería gremial no tenía inscripción gremial no tenía nada porque nosotros éramos unión de educadores de la matanza que había sido parte de la Federación Sarmiento la Federación Sarmiento ya nos había expulsado en esa época nos habían expulsado nos expulsado en realidad en el año 1971 o 72 cuando empezamos a hacer las huelgas contra la reforma educativa de la dictadura de Lanús después en un breve periodo de recuperación de la democracia después otra vez la dictadura en el 77 estaba esta dictadura que ya practicaba el terrorismo de Estado con el modelo de Plano con la conducción de compañeros y compañeras algunos compañeros y compañeras que eran conducción de otros sindicatos de Urbano Buenerense habían entrado y bueno íbamos tratando de sobrevivir manteniendo el sindicato abierto cuando la dejan cesante a Marí Sánchez y a toda la situación ahí se nos hizo más difícil porque el sindicato se sostenía la atención por planilla entonces la delegada que se cobraba el sueldo o el delegado pasábamos por las aulas y era una cuota mínima pero bueno se tenía que cobrar antes de que los compañeros y las compañeras se gastaran la guita así que día de cobro el otro día recorríamos las aulas juntábamos la después la gente se empezó a asustar a mí me pasaba en ese 77 que mucha gente con la que uno tenía contacto porque habíamos protagonizado grandes marchas y luchas hasta que se produce el golpe tenían miedo de que lo vieran hablando con uno viste se cruzaban por ahí de vereda o saludaban de lejos viste fue un momento este que bueno costó mucho y vos fijate esto no lo sabe mucha gente cuando los compañeros quedaron cesantes que yo calculo deben haber sido junto con Mari Hilda Romano que era la adjunta y este Hilda ya en el 77 se había tenido que ir en el país pero bueno estaban 6-7 compañeras y las compañeras dieron la plata de la indemnización la pusieron para el sindicato y prácticamente con eso se pudo sostener una etapa de meses hasta que pudimos dar otra conducción y ahí ya en esa conducción entre yo porque como no estábamos o sea armamos una conducción que la mayoría eran muy jóvenes todos maestros suplentes maestros y maestros suplentes 5 conducción provisoria y ahí nos rajaron nos dejaron cesantes al año siguiente el día que empezaba el mundial a mí me llegó el telegrama con la cesantía recién me había nombrado titular y a los dos meses y bueno volvimos a poner la plata de la indemnización para tener el sindicato y después empezamos a inventar cursos de perfeccionamiento docente para empezar de encubrir la actividad debajo de la fachada de los cursos después los servicios de inteligencia empezaron a ir a los lugares que nos prestaban me acuerdo al movimiento cooperativo Ramos Mejía que tenía un lindo salón nos fueron a apretar los servicios para que no nos prestaran más y después vino la época de las peñas estamos peña intentar sobrevivir para para mantener esa llama encendida que fue lo que hicimos bueno yo te escucho y pensaba yo todos esos años estaba haciendo la escuela secundaria de la que tengo muy buenos recuerdos pero fue una etapa complicada digo mucha mucha rigidez en el funcionamiento de la escuela también era el único colegio nacional entonces ahí íbamos todos todas más allá de los orígenes familiares pero no había una integración como la que vos describías en la primaria y esa cuestión se notaba y se se sentía yo terminé la secundaria el año de la guerra de Malvinas y la verdad que terminé muy muy enojada a mí me costó amigarme con mi escuela secundaria me llevo unos cuantos años y no me puse me puse a estudiar magisterio al año siguiente y no podía yo no no podía ser maestra y me costó tener que decir a mi familia che no voy a seguir estudiando y probé no sé ciencias de la educación profesorado de inglés hasta que empecé a estudiar trabajo social con la idea de que iba a trabajar en cualquier ámbito menos en una escuela y empecé a estudiar trabajo social gracias a la marcha blanca a la marcha del 88 porque bueno yo venía así medio veleteando viste tenía 20 años y se me pasó la fecha y no me inscribí cuando voy al instituto el instituto cerrado cuarenta y pico de días este y cuando se levanta el paro se retoman las actividades termina la marcha blanca en el instituto me dicen que no que ya estaba que había pasado la fecha y armé ahí armé despelote viste que no que como visto a la distancia también digo me paré en el lugar más fulero viste lo que les terminé diciendo fue ustedes estuvieron de paro y la culpa de ustedes bueno al final me anotaron y empecé a trabajar mi primer cargo como docente fue en el año 89 yo era estudiante de trabajo social y estudiaba mucho con una amiga viste y un día me despierto me había quedado dormida en la casa de ella mi amiga Maru me despierto y viste que no estaba en el estado oficial la señora que trabajaba en el consejo escolar que era vecina que conocía a mi papá había hablado con la del almacén que le avisó a mi mamá y así me entero yo que había un cargo en una localidad que se llama Juan N. Fernández que está a 80 kilómetros de Necochea y ahí conseguí un guardapolvo prestado y me fui a Fernández una localidad pequeña 2.000 3.000 habitantes en el año 89 y había que ir y venir a dedo porque no había transporte era la hiperinflación del 89 y no andaban pero ni los cuises por la ruta así que estaba horas y horas hasta que alguien pasaba y me veía con el guardapolvo hacia un tramito y después de eso trabajé ahí varios años en el 92 cambié de escuela empecé a ir por otra ruta a Ramón Santa Marina y ahí es donde me afilio al SUTEBA porque ya se estaba armando el SUTEBA en en Necochea y en la ruta había compañeros que eran de la comisión o de la junta promotora se cortó un poquito Hugo acercate al celular ¿qué afilió? ¿lo conocemos? ¿te acordás? mirá yo recuerdo que una de las compañeras que viajaba era Nora Cabezas que es una chica que más o menos tiene mi edad que fue secretaria general estaba otro compañero que trabajaba en la agraria que era Chupi Manasa que hicimos la secundaria juntos la verdad fue una vez en una recortación y el referente era Raúl Estefan vos te debés acordar Raúl era profesor en el instituto y justamente la señorita Elba me encuentra un día se entera que estoy trabajando me felicita se emociona este y me aclara que hay que ella ya sabía que yo me iba a afiliar a un sindicato porque yo sé cómo es tu familia me dice pero tené cuidado hay dos sindicatos el mío y uno que se está armando ahora pero el que se está armando ahora son todos peronistas son todos comunistas entonces yo le cuento esto a mi mamá mi vieja se ríe y me dice ya sé a dónde te vas vas a ir a afiliar pasan unos días y me encuentro a los compañeros en la ruta y bueno me dan la ficha y ahí me afilio laburo un año más y después ya me vengo para Avellaneda y ahí sí me involucro con el sindicato y bueno laburo todos los 90 en Avellaneda que fueron o sea para mí fue un shock enorme ¿no? dejar el ámbito rural viste al conurbano 90 ¿no? ¿cómo? no la Federación Sarmiento todavía era fuerte en los 90 en Avellaneda sí 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 y bueno cuando llego acá a Avellaneda era la época en la que teníamos que ir a avisar cada vez que cambiábamos cargo y bueno llego y voy al Suteba Avellaneda y al poco tiempo ya empiezo a militar en la agrupación y y también yo por ahí lo que lo que pensaba ¿no? que yo encuentro al al Suteba ahí por los por los 90 la verdad que ignorando un montón de cosas en relación a la ley federal y todo eso ¿no? y en realidad me esta cuestión de defender la escuela pública de defender a los pibes de pensar en los derechos de los pibes eso fue lo que a mí me acercó porque yo venía de una idea de escuela muy distinta ¿viste? por ejemplo en mi escuela primaria todos comíamos y tomábamos café con leche con factura todos los días todos porque eso lo armaba la cooperadora y para mí era normal llegar a la escuela y y desayunar o merendar pero después entendí que no que eso no era en todos los lugares lo que era la necesidad y y bueno ahí ya conocí a la agrupación y y fui transcurriendo todo digo la mitad de mi vida en el conurbano y pensando siempre este que hubiera sido de mí si me quedaba en Mecochea estaría en el sindicato no estaría en el sindicato ¿qué? porque digo creo que nada es casualidad ¿no? no pero bueno yo fui yo soy trabajadora de la educación eh porque tomé ese cargo porque necesitaba laburar y ahí descubrí que no me podía no podía trabajar en otro lado que no fuera en una escuela pero vos ¿cómo cómo es que te decidiste a ser maestro? yo eh vos sabés que era como una en principio era muy raro que un hombre se pudiera ser maestro es más cada vez me preguntaban cuando está terminando la la primaria y sobre todo en el cuando ya tenía 15 años 16 me preguntaban que iba a estudiar yo le decía con el maestro y me decían pero eso es un trabajo de mujer porque toda la gente pensaba y el otro día en el congreso me dieron las sesiones de cuando se aprobó la ley 1420 y me sorprendí que los diputados en el debate decían lo mismo porque cuando el que era el autor el que vino a informar al que fue a informar en el congreso del proyecto de acción de las escuelas un diputado conservador se paga y dice pero escúcheme está todo muy lindo pero con qué vamos a pagar semejante cantidad de salarios si lo que ustedes quieren como dicen es regar de escuelas todo el país y el tipo dice bueno las que van a trabajar van a ser maestras van a ser mujeres por eso se va a poder pagar van a ser ser dioses muy mucho más chicos que los que cobran los hombres y así que vos fijate cuando yo le decía quería ser maestro me miraban con cara rara y fue como una vocación algo que lo tenía muy adentro me imaginaba la escuela tenía la idea incluso de poder recibirme y por ahí ir a trabajar alguna provincia después me enganché muy fuerte con el sindicato entré a la escuela y ya no sé la primera semana que había estado la primera suplencia aquí es en la matanza había una huelga creo que era el año 70 o 71 porque salí de la colimba y del hecho fui a buscar y enseguida te daban porque yo empecé a trabajar en agosto en la matanza en la época del año ya faltaban su gente así que las maestras ahí me empujaron a una vida que jamás hubiese porque así como te digo que lo de ser maestro era algo que lo tenía como en el pecho lo de ser sindicalista ni se me pasaba por la cabeza y cuando viene la huelga viene una maestra que era la que estaba más más activa nos llama a la reunión en el recreo y nos dice mire tenemos que elegir un delegado una delegada y ahí por descarte esto lo es lo conté muchas veces pero era el más joven no estudiaba no tenía este no estaba casado no tenía hijo bueno entonces la maestra dijo bueno andá vos listo hacerte cariño y ahí me enganché en el sindicato pero ahí se nos ha desconectado ahora recupera bueno después entró una llamada y y mis primas eran todas maestras así que y me usaban a mí cuando así este después y y y me me fue ver o sea yo vivía en una zona de Ramos Mejía que era que era de clase media y cuando fui a trabajar a González Catán la primer suplencia entera porque la primera fue en un barrio barrio Antena ahí en cerca de Crovara yendo para la General Paz en Matanza y el año siguiente creo que sería en 72 ahí ya empecé a trabajar desde el principio de año me dieron un cargo que estaba vacante en el kilómetro 35 que era el campo era el campo y ahí descubrí un mundo que me pareció como que eso junto con el sindicato conocer a los padres de mis alumnos algunos eran obreros otros ladrilleros ahí había muchas fábricas de ladrillos este había elbañiles conocí un mundo que lo había visto en los libros solamente pues yo ya en esa época simpatizaba con el peronismo leía pero era un bicho bien de clase media que descubrió para mí fue algo maravilloso me abrió la cabeza qué sé yo descubrí cómo en los barrios se vivía de esa manera la solidaridad empezar había mucha politización en todos los sectores así que fue ese año fue como como que bueno ahí mi vida empezó a cambiar y claramente yo tenía ideas pensaba escribir este en dedicar literatura era muy joven pero listo salí para el lado del sindicato la lucha política social la conocí más y más todavía era María era una maravilla tenía una fuerza era María era una militante de todo el día y además llena de de fuerza de convicción de todo el día hablaba en las asambleas y ya en esa época María digamos fue precursora en esto de la grieta porque en la matanza veas vos decías compañero y ya se paraban cuatro o cinco y te decían colegas no somos compañero eso es para la fábrica y era tan así que cuando hablaba María había una mitad que la aplaudía muy a rabiar y otra que expresaba a viva a gozo descontento y en las asambleas me acuerdo en esa época todavía mira lo que te hablo y yo me acuerdo que habíamos tomado la costumbre hacíamos las asambleas a veces en escuelas era muy numerosa después ya en escuelas no fue más hacíamos la UOM de matanza y entonces contábamos los tapados de piel cuando había muchos tapados de piel era que la asamblea era muy jodida verdad es que siempre la perdía que termómetro para que ver con el de los gorilas digamos porque había madres necesariamente eran gorilas pero no estaban preparadas no se bancaban las propuestas nuestras nosotros fuimos el primer sindicato docente de la matanza el primero no el primer sindicato de lo que sería Buenos Aires que paró con la CGT y eso fue un dividió aguas en el distrito tanto así que ese paro habrá sido en finales de septiembre y nosotros en noviembre teníamos la elección y perdimos la elección del sindicato por el paro ese mira bueno yo agarré otra otra época viste pero esto que vos decís por ahí entrás en el sindicalismo porque encontraste alguien que encendió la llama y cuando quisiste acordar ya estabas involucrado y digo yo tampoco jamás me imaginé que iba a estar en el sindicato más que como una delegada digo incluso qué sé yo está siguiendo de algún modo una suerte de mandato de mi viejo o de mis tíos que eran participativos que mi papá tenía vínculo con el sindicato pero no no digo como afiliado como capaz que ha sido delegado eso no no lo sé pero y y yo por eso decía que si me hubiese quedado donde cochea no sé dónde estaría porque yo en realidad se empiezan a hacer las movidas por la ley federal y y y yo trabajaba en Doxud en Avellaneda y había unas movidas por la planta de coche y a mí me parecía que cómo trabajando en Doxud cómo no iba a ir yo desde la escuela a acompañar a la gente del barrio que estaba reclamando por la instalación de la planta de coche y y ahí es donde me entero que están las movidas por contra de la ley federal y es donde me empiezo a involucrar y así como vos decís la fuerza de mar y yo eh comprendí que mi lugar era era en el Suteba eh a finales del 94 cuando te escuché hablar a vos en una reunión donde apenas te pude ver porque había muchos compañeros y yo era nueva nada me quedé en un rinconcito y y te escuché y me volví desde La Plata hasta mi casa en esa época vivía en Caballito viste la cabeza laburándome arriba del tren y dije yo me tengo que quedar acá este y bueno acá estamos mirá charlando de la escuela pública por Instagram una cadena ¿no? es como una cadena sí es como una cadena así como vos decís yo digo de mar y vos decís a mí compañeros que le habrán escuchado a Estela Maldonado sí bueno en 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 Avellaneda eh hay compañeras y compañeros la verdad en la ciudad de militantes de mujeres de compañeros que son una maravilla y que bueno este por eso este sindicato es lo que es y fue un puntal en y y hoy es un puntal también en la SDA ¿no? desde bueno hay otros gremios muy importantes ATE los compañeros de la CONADU y después el sector privado digamos que también son muy importantes pero este es en América Latina el sindicato de los docentes es en todos los países de América Latina el sindicato más fuerte del movimiento gremial de los países es más fuerte el sindicato decente que la propia central de trabajadores Honduras lo mismo sí sí es lo mismo esto habla del retroceso del movimiento en general pero también del hecho de que la lucha por la educación pública como un derecho social la capacidad de los docentes de vincularse con la comunidad la politización permanente del oficio nuestro porque yo siempre nosotros en la época de los militos estábamos las aulas para poder hablar con libertad y eso lo hacían muchos maestros porque vos no puedes ser maestro y no puedes ser libertad o no es muy difícil hay puede haber alguno pero vos no puedes ser maestro y no creer en la justicia y no defender valores y no sentirte parte de una patria porque si hablas de Belgrano hablas de las luchas contra el colonialismo eso te va impregnando y yo lo noto mucho porque por eso es un premio muy politizado y muy combativo sí también bueno yo pensaba el acuerdo paritario del otro día de la setera como también en este contexto tan inédito para toda la humanidad y obviamente para nosotros como organizaciones sindicales también porque estamos absolutamente atravesados en lo personal por el aislamiento pero esto que vos decías al inicio le metés y tenés 12 horas de pantalla sin parar ese acuerdo paritario es un logro importantísimo para nosotros como trabajadores muy lejano para otros trabajadores y trabajadoras yo pensaba ese conservador que argumentó bueno no importa el presupuesto total son mujeres no contaba este hombre con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras porque hay debates que nosotros venimos dando hace mucho tiempo y son los que creo que son los que han sostenido la escuela pública a pesar de que la han bombardeado por todos lados no pudieron no pudieron con la escuela pública y eso es producto de la lucha fuerte y general de miles y miles de laburantes el banco mundial tiene un documento varios pero ahora hay uno que pasaron donde plantean que los sindicatos docentes fueron los que impidieron que el esquema de regulación de las escuelas lo cual el lenguaje de ellos la privatización pudiera avanzar y plantean la necesidad de tratar de debilitar y de lograr que los sindicatos dejen fundamentalmente de pelear en el plano del proyecto de la disputa del proyecto de país y del proyecto de la ciudad y yo creo que tenemos en ese sentido una experiencia enorme la paritaria que vos decías el otro día por ahí como es un tema que no la cuestión salarial para mucha gente pasa desapercibida los medios le dan demasiada difusión pero es importantísimo las definiciones sobre teletrabajo que es una cosa contra la no contra que es una cosa que nos tiene que poner en alerta exacto hay muchos que están sacando la cuenta de que el teletrabajo le significaría un tremendo ahorro pensamos solamente en los edificios escolar pensás solamente en eso pensás en los escenarios de todo el personal que trabaja en una escuela en tareas no estrictamente docentes de apoyo auxiliar limpieza equipamiento edilicio bueno hay muchos que están pensando que si se pudo dar clases de esta manera se puede organizar el sistema educativo y los aprendizajes utilizando teletrabajo hay que dice que las escuelas son más caras nos va a salir más barato conectividad asegurada internet una computadora y un maestro a la distancia es decir todo esto se está empezando a discutir es muy importante lo que se definió el otro día que el teletrabajo es una una situación de emergencia en el caso de los docentes y todo y todo lo demás que tiene que ver con la desconexión con las mujeres y la sobrecarga de tareas en casa el derecho al descanso el accidente de trabajo el equipamiento del material vos sabés que todos esos puntos que se definieron están contenidos en el proyecto de teletrabajo que probablemente vamos a estar discutiendo en la Cámara de Diputados porque bueno así en el sector de administración está pasando en otro sector y entonces nos no con la organización colectiva la gente baja en la misma empresa y ni los nadie conoce el salario porque el salario es un acuerdo absolutamente individual y nadie concurre nunca a un lugar físico donde pueda tomar conciencia que forma parte de un objetivo de una clase este esto es el aspecto que nosotros tenemos que enfrentar y estar porque como bien se planteó en la paritaria de los docentes hay que resguardar del primero al último todos los derechos sindicales porque el teletrabajo para eso que lo ven como la situación ideal la empresa líquida y la relación de individuo a corporación es decir individuos que reciben un salario son solo eso se les suelta si está está re bueno esto que vos lo plantees porque digo seguramente nosotros creo que la educación esta cuestión de lo que es el vínculo afectivo el vínculo amoroso que es absolutamente necesario para poder ejercer el acto de educar es como decirte es lo que nos da creo la gran posibilidad de poder defender que no que está fenómeno la conectividad en el campo pero que los pibes las pibas tienen que ir a la escuela y encontrarse con la maestra todos los días ahora para otros trabajadores que trabajan de otras cosas la verdad que este es un momento como decir complejo peligroso urge que por ahí se legisle para por lo menos ordenar un poco todo esto nos fuimos de la escuela pública pero está re bueno esto porque es importante también para debatirlo en los territorios con los compañeros de las otras organizaciones que forman parte de la CTA porque si no aparece como decirte aparece lo del derecho a desconexión como una necesidad de poder frenar de poder parar y en realidad yo creo que es otra cosa no es solamente en este contexto el derecho a desconexión es más amplio hay trabajadores que hace rato que perdieron el derecho a desconexión incluso digo no siendo trabajadores que hacen teletrabajo sino que se les insiste por las redes por whatsapp y la verdad que eso hace a las condiciones de trabajo hubo hubo habíamos dicho media hora y una más o menos una hora yo te imaginás hubo yo estoy como cuando me gané el bolillón de acero estaba en la primaria y tuvimos un campeonato de bolita ahí cerca de mi casa en el río me llevaba una de mis abuelas que era la abuela que me permitía hacer cosas que no eran de nena porque a ella le gustaba y bueno el día que yo me gané el bolillón de acero tenía una felicidad que no me importaba nada bueno así estoy desde ayer cuando me dijeron que tenía la posibilidad de hacer esta esta conversación con vos así que yo me quedaría pero bueno no se puede no es justo para vos tampoco un gusto gracias hubo la verdad que es y fue un gusto y bueno ahora cuando encontraremos por ahí por el Suteba seguramente si y nos vamos a dar un abrazo yo te quiero mucho te admiro he aprendido y aprendo muchísimo con vos y la verdad que ahora tengo para anexar otro recuerdo de esa foto que es esta charla muchas gracias cuidado cuídate mucho y un abrazo